¡Hola! Muy buenas a todos, soy Nodician y aquí os traigo un nuevo tutorial en el que os voy a enseñar a hacer pues esto. Mirad que bonito el terreno, estos cañones, esas texturas, esos árboles que se mueven con el viento, el pasto del suelo, como se mueve también con el viento y además también trae piedras y demás. Esto es un sistema procedural de creación de terrenos. ¿Queréis que os lo enseñe? ¡Sí! ¡No! ¡Claro que os lo voy a enseñar, hombre! Pero antes de nada, suscribiros para recibir el amor bendito, el amor infinito de Nodician. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien, ¿qué más tengo que decir de esto? Este terreno lo haremos proceduralmente. Podremos crear islas, podremos crear cañones, bueno, ya lo veréis más adelante, ¿de acuerdo? Incluso lo podemos adaptar con otros tutoriales que podéis ver en mi canal, como por ejemplo el de poner carreteras por ahí en medio, ¿vale? Por si quieres hacer un juego tipo Fallout, este terreno es perfecto, va a hacer un juego tipo Rust o un juego de supervivencia, etc. Es un terreno de la puta hostia. Esto va a ser un tutorial muy bonito. Espero que os guste. ¡Vamos allá! Bien, en primer lugar, bueno, aquí estoy haciendo un poco de spoiler, ¿no? Del Clowns in the Dark 2. Ya sabéis por dónde van los tiros, ¿no? Bien, vamos a crear un new project. Vamos a llamarlo como nos salga de los cojones. Yo en este caso lo voy a llamar Terrain Procedural. Aquí es donde me enrollo siempre en el principio de los tutoriales. Bien, vamos a crear los packages. No vamos a necesitar nada del 2D, las cámaras, los caracteres, blah, 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 particle system, prototyping, para que no nos falte de nada, básicamente, ¿vale? Vehículos, ¿por qué no? Vehículos. Esto no, porque estos son assets ya diferentes. El Road Attracted, que es para crear carreteras. Que bueno, ya lo veremos. O ya lo veréis en mi canal, si lo buscáis. Bien, vamos a darle a Dawn y vamos a crear este nuevo proyecto, que se guardará en mis documentos. Esto es importante explicarlo porque hay gente que no lo sabe y luego me preguntan, oye, ¿dónde están los muñecos y todo esto para poner en el terreno? Pues bueno, eso es porque no cargáis los assets. Y siempre lo digo en todos los vídeos, siempre va bien recordarlo. Bien, vamos a meternos de cabeza, vamos a meter una buena zambullida a lo que es el tutorial. Que hay mucho que explicar, ¿vale? Tírale, niki, que yo ya estoy burlao. Bueno, vamos a irnos a la descripción de este vídeo, ¿vale? Que es donde yo os... Voy a apagar el ventilador, porque se me va a tocar los huevos. El siseo. Bien, vamos a la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Encontráis un link. En ese link tendréis un package. El plugin este que vamos a utilizar para crear terrenos. Bien, una vez lo descargamos, lo vamos a guardar donde te salga de la punta al pijo, ¿vale? Y vamos a ir a File... Assets, perdón, simplemente me confundo. Vamos a ir a Assets y vamos a importar un package. Custom Package. Vamos a clicar aquí. Y seleccionamos el paquete en cuestión. Habéis visto un corte así muy rápido, ¿no? Es para que no me chafardéis un poquito el escritorio, ¿no? Y la porquería que tengo. Bien, nos saldrá esto, ¿vale? Todo esto es parte del plugin, ¿vale? Vamos a darle a Importar y ya tenemos... Y bueno, ahora a esperar que se importe todo el tema este de la creación de terrenos. No hay error, no hay error. El mundo se consume. El mundo es terreno, 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 terreno. Aprende algo, terreno. Bueno, vamos a ver que esto ya está aquí. Terrain Composer. Ese es el programa que vamos a utilizar. No sé si es de pago o es gratis o antes era de pago y ahora lo han puesto gratis o qué. Pero por si acaso, bueno, yo os pongo el link en la descripción del vídeo, ¿vale? Así lo tenéis cómodo. Si hay algún problema o hay algún error, pues que sepáis que no hay error, no hay error. El mundo es terreno, terreno, terreno. Aprende algo, terreno. Pedidmelo, no, ahora en serio. Pedidmelo si falla el link o lo que sea y os lo subo. ¿De acuerdo? Por si acaso. Para no tener dependencias de ningún link. Bien, vamos de lleno a ello. En Windows nos tiene que aparecer Terrain Composer. Si no os aparece, cerrad el unit y volvedlo a abrir, ¿vale? Pero tendría que aparecer. Antes de nada, a mí no me gusta perder los proyectos. Así que voy a guardar el proyecto. Save Project. Y voy a, bueno, la escena no la vamos a guardar de momento. Vamos de cabeza, vamos a meter una zambullida en el Terrain Composer. ¿De acuerdo? Vamos a clicar y nos va a aparecer el plugin en forma de ventanita. Bien, cinco minutitos. No está nada mal. Aquí empieza el tutorial. Aquí empieza. Bien, lo primero de todo. Tenemos que darle, bueno, aquí tenemos muchas opciones. Tenemos mucha tralla, ¿no? Vemos esto y decimos, ¿qué cojones es esto? Con esto vamos a crear un terreno procedural. ¿De acuerdo? Como nosotros queramos. Y lo vamos a poder personalizar, meterle lo que nosotros queramos. Según el juego que queremos hacer. ¿De acuerdo? Bien, lo que tenemos que hacer es descargar un proyecto de ejemplo. ¿De acuerdo? Example Package. Le vamos a dar a Download. Y se nos irá descargando. Esto te ha dado un ratito. A mí me ha tardado bastante porque el internet que hay aquí en España es un poco el internet del tercer mundo. ¿De acuerdo? Bien, voy a esperar a que se descargue. Voy a pausar el vídeo. Descargarlo vosotros también y nos vemos. Pausa el vídeo. Bien, a mí ya se me ha descargado, ¿vale? Me ha pedido que si quería importar los assets de ejemplo que nos hemos descargado de este botoncito. ¿De acuerdo? Aquí están. ¿De acuerdo? Aquí nos vienen todas las texturas. Nos vienen los de islas, de montañas, los terrenos, etc. El apoyo a su madre. ¿Vale? Vamos a darle a Start in Samples. Vamos a darle aquí. Y nos dice este error. Y como yo os digo, no hay error, no hay error. File. Vamos a darle a File. Y vamos a darle a Save. Ese error nos da porque no hemos guardado. Así que vamos a guardar. Vamos a hacer un Save, ¿vale? Vamos a llamarlo. No sé, como vosotros queráis. Terrain Master. Guardar. Muy bien. Ya está. Ya no hay error. Ya está. Hemos guardado, que era lo importante. ¿De acuerdo? Bien. Aquí podemos ajustarle la resolución del mapa. Yo creo que en 512 está cojonudo. ¿De acuerdo? Pensad una cosa. Este programa, como es un generador de terrenos, árboles, césped, rocas, etc. Va a consumir muchos recursos para tu ordenador. Así que hay que optimizar lo máximo posible. Depende. Si quieres hacer un juego para un ordenador que lo pueda correr, pues perfecto. Pero bueno, lo intermedio, aquí está la mitad ya. En 512 está fabuloso. Podemos subirlo o podemos bajarlo, como vosotros queráis, ¿vale? 512 es la clave. Bien, aquí están los tiles por X y los tiles por Y. Mirad la cuadrilla esta, ¿vale? Porque quiero que lo entendáis, ¿vale? Quiero explicar las cosas y que se entiendan. No explicarlas por explicar. Ya sabéis que en mis tutoriales no me gusta explicar las cosas por explicar. Y a veces me gusta un poco más enrollarme, pero explicar las cosas bien. ¿Qué es esto de tiles X y tiles Y? Fijaos en la grid. La grid es esta cuadrícula, ¿vale? Imaginaos que este cuadrado es un terreno, este cuadrado es otro y este cuadrado es otro terreno, ¿vale? Pues bien, 2 por 2 sería 1, 2 por 2, 1, 2. Entonces sería una composición de 4 terrenos. Si hiciésemos 3 por 3 sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sería todo esto, el terreno, ¿vale? Vamos a dejarlo 2 por 2 para que nos haga una cuadrícula de 2 por 2. 4 terrenitos, ¿vale? 4 planos, 4 terrenos. Perfecto. Ahora llega el momento de, cuando ya hemos asignado esto, vamos a crear el terreno. Vamos a esperarnos, ¿vale? Y nos ha creado 4 terrenos. 4 terrenos secos. Bien, eso que os había explicado. De la cuadrícula era un ejemplo, ¿vale? Como podéis ver, aquí están los terrenos separados, ¿vale? Son 2 por 2. Se componen de 4 terrenos. Bien, aquí están los terrenos. Y ahora el siguiente paso. El siguiente paso va a ser generar. Vamos a generar. ¿Qué queremos generar? Bien, aquí tenemos una serie de presets. En Choose Example, elegir ejemplos en español, tenemos montañas procedurales, cañones, estilo cañón, que es lo que hemos visto al principio del vídeo, ¿vale? Esto está grabando, porque si no me voy a enfadar, ¿vale? Cañones procedurales, esto de procedural plateaus, son como llanuras, como explanadas, ¿vale? Sitios planos. Y incluso podemos generar islas. Y un ejemplo de islas. Este no lo he probado. Pero bueno, viene a ser más de lo mismo. ¿De acuerdo? Yo voy a crear, bueno, como ya habéis visto los cañones, vamos a ver las montañas. Vamos a crear montañas. Es importante que le demos a Reload cada vez que seleccionemos el tipo de terreno. Por ejemplo, si yo voy a hacer cañones, aquí tengo cañones, le voy a dar a Reload. ¿Para qué? Para que me aparezcan diferentes ajustables, ¿vale? Acorde con ese tipo de preset. El de las montañas, pues bueno, tiene sus presets, ¿vale? Aquí tenemos la dureza de las montañas, ¿vale? Podemos ajustar la dureza de las montañas. Podéis ir toqueteando y probando y veréis que las montañas se verán como más afiladas o más suavizadas, etc. La dureza de las montañas. Voy a dejarlo aquí. El zoom de las montañas, el mountain offset, que no sé exactamente lo que es. La dureza de las llanuras. Uy, yo lo voy a ajustar un poquito porque quiero que haya bastante llanura, por ejemplo, ¿vale? Que haya bastante sitio por donde andar, que no sea todo escalada pura, ¿vale? Podemos hacer que nos haga un random. Un random quiere decir que lo haga automáticamente. Es decir, si estamos indecisos, pues que el programa elija por nosotros como queremos que sea, ¿de acuerdo? Bien, llegó el momento de generar este terreno. Le vamos a dar a start. Esto lo que va a hacer será, primero nos va a generar los hate maps. Ya hablamos de eso en alguno de mis vídeos. En cada uno de los terrenos va a generar el hate map y luego generará las texturas. Ahora está, bueno, cargando un hate map aleatorio, procedural. Bien, nos ha creado esto, que es lo que le hemos pedido. Ahora nos está cargando las texturas, que es todo lo que le hemos pedido. Las texturas también son procedurales. No tenemos que pintar nada con el pincel, ni tenemos que crear las montañas con el pincel, ni nada que hacíamos durante los primeros tutoriales. También nos crea las montañas. Aparte de las montañas, nos crea los árboles. Ahora nos creará hierba también, nos tiene que crear hierba. Esto va a ir muy frameado, va a ir muy frameado porque, depende de tu gráfica también, depende de tu gráfica, va a ir muy frameado. Aquí está la hierba y demás. Bien, ahora vamos a customizar. Vamos a customizar, porque igual no lo queremos así. Nos ha creado aquí esta llanura, estas montañas, etc. ¿Cuánto llevamos? 11 minutos. No está nada mal. Bien. Ahora podemos ajustar ciertos parámetros. Por ejemplo, en Trees, podemos ajustar la densidad de árboles. Si le ponemos muchos árboles, nos va a ir super lagueado, pero podemos hacer un bosque de la hostia, con el Tree Density. Voy a dejarlo así. Voy a quitarle incluso densidad. Quiero que me genere... Bueno, aquí solo nos ha generado árboles de Forest. De forestación, es decir, de montaña, ¿no? Nos ha generado árboles de montaña. Pero también podemos decirle que también nos cargue árboles de jungla. Ahí lo tenemos cargado. Y nos genere árboles del desierto. Creo que solo podemos cargar uno de ellos, ¿de acuerdo? Si queremos, por ejemplo, crear árboles de jungla, le vamos a crear aquí, ¿vale? Podemos hacer un random aquí también. Cuando lo tengamos todo clarito, la Tree Density y tal, le vamos a dar a Start. Y ahora va a pasarse uno por uno por los terrenos, como estáis viendo aquí. Se va a pasar uno por uno por los terrenos, ajustando los parámetros de los árboles, tal y como se lo hemos dicho. Nosotros ahora queríamos árboles de jungla. Pues le hemos dicho que nos ponga árboles de jungla, ¿de acuerdo? Ahora se creará árboles de jungla. Bien, ya se han generado estos árboles de jungla. Son otro tipo de árboles, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más podemos hacer? Aquí tenemos Grass. Podemos hacer lo mismo que con los árboles, pero con la hierba. Aquí hay demasiada densidad de hierba. Yo se la bajaría, ¿de acuerdo? Yo, yo se la bajaría. Y aquí tenemos la densidad de objetos. No hemos creado objetos, no hay piedras, no hay nada aquí. Vamos a ponerle un par de piedras. Vamos a decirle que queremos densidad de objetos. Es decir, se lo vamos a subir. Y vamos a darle a Start. Y ahora, bueno, nos va a generar, pues, piedras. Aquí en el Hierarchy nos va creando, pues, bueno, todo lo que le vayamos poniendo. Los terrenos, los archivos de Terrain Composes. Y ahora está generando Stones, que son las piedras. ¿Veis que está generando piedras? Piedras pequeñitas. Lo bueno es que nos la genera con su colíder. Con la colisión, ¿de acuerdo? Nos genera las piedras con la colisión. Está genial. Se me está quedando trabado el programa. Bien. Aquí están todas las piedras, como podéis ver. Está generando piedras por el mapa. Para que no se vea un mapa tan soso, típico, estos de Unity, típico Indie y tal. Uy, vaya golpe, le he dado el teclado sin querer. Lo siento, ¿eh? Bien, nos genera las piedras por cada uno de los terrenos. Bla, 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 bla. Se nos pone a cargar. Y quiero explicaros un truquito. Porque no todo el mundo tiene buenas gráficas. No todo el mundo tiene un buen ordenador. Y bueno, aunque tengas un buen ordenador, siempre te va a ir un poco cargado. Porque esto es un programa de edición, ¿no? Y se nos carga bastante el consumo de objetos en la escena. Y eso hará que nuestro ordenador vaya más lento. ¿Veis todas las piedras que ha generado? Pues eso es. Bien. Hasta a mí me va un poco lagueado, como podéis ver. A mí me va un poco lagueado. Me va un poco frameado. Esto se puede ajustar, ¿de acuerdo? Esto se puede hacer una cosa para quitarlo todo. Y esto, si no lo recuerdo mal, vamos a buscarlo. Está aquí en Terranes. Voy a buscarlo y ahora lo le doy otra vez. Vale, ya me acuerdo. Estaba aquí en Terranes. Dentro de Terranes tenemos los Settings. Dentro de Settings tenemos aquí el Draw. Draw, dibujar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer que se quite todo. En este caso las piedras no consumen tanto. Parece ser. Debería, debería. Pero bueno, se han quitado los árboles y la hierba. Esto hará que fluya. Es decir, que vaya más rápido. En la escena han desaparecido, pero en el game no. Esto es importante para poder trastear y toquetear bien. Porque si no, nos va a ir muy lagueado y va a ser un follón. Voy a ponerle el Draw otra vez, ¿de acuerdo? Vale, ya para acabar, no me quiero enrollar tanto. Vamos a ir al Splat. ¿Qué tenemos aquí? Las texturas. Que no nos gustan las texturas. Que queremos poner nuestras propias texturas porque las texturas que vienen por defecto. Por ejemplo, a mí no me gusta la textura esta de hierba o la textura esta del pasto. O la textura de las rocas. A mí no me gustan. Y voy a buscar en Google una textura tileada. Muy importante si vas a buscar una textura que sea tileada. Pon Tile Texture. Si quieres buscar texturas, ¿vale? Yo, por ejemplo, no me gusta esta textura. Pues, bueno, podemos cambiar las texturas del mapa en cualquier momento. Simplemente nos vamos a Splat y buscamos. Ahora hay que buscar dónde está lo de las texturas porque no recuerdo muy bien porque es un poco lioso este plugin. Muy importante antes de explicaros lo de las texturas. Podemos crear Lighting. Le podemos crear Iluminación. Vamos a darle a Create Lighting. Si veis aquí la barrita de cargando, ¿vale? Y nos ha creado iluminación, nos ha creado un poquito de foco, casi un poquito de ambiente, ¿vale? Un poquito de ambientación en el mapa. Importante que no se me olvide esa opción porque, bueno, son toques. Las cosas profesionales se componen, esto es un consejo, las cosas profesionales se componen de pequeños detalles. Si ponemos pequeños detalles, sabemos que se vean mejor las cosas. Bien, vamos a buscar lo del Splat Map. Vamos a ver. Yo le he dado a Generar, aquí le he dado a Splat Map y le he dado a Generar. Lo que pasa es que es un macho, el corte, el Camtasia. Le dais a Generar, ¿vale? Nos va a generar, pues, el Splat Map. Bien, aquí donde están los Terranes, que tenemos cuatro terrenos, ¿de acuerdo? Donde tenemos los Terranes, aquí tenemos los Splat Textures. Aquí tenemos todas las texturas del mapa. En este caso, del Terrain 1, que... Este Terrain, el X0, Y0, que corresponde a esta parte de aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos... Para que lo veamos más claro, aquí tenemos la textura de la roca, ¿de acuerdo? Vamos a quitarle la textura de la roca y vamos a ponerle otra, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar... Vamos a poner una textura al azar, ¿vale? Una textura, esta misma, esta que se ve de colorines. ¿Para qué? Para demostraros que podemos cambiar la textura y poner una roca más realista. Porque aquí se notan un poco los cuadrados. El tileado, esto es el Tilling, se nota bastante, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle este. Bien, cuando ya hemos añadido, vamos a generarlo. Vamos a generarlo. ¿Cómo se hacía? Pues bien, vamos a... Le vamos a dar a Generate Splat Map. Cuando cambiamos las texturas, ¿vale? Eso correspondía a las texturas de la roca. Como podéis ver, ahora está generando la nueva textura que nosotros le hemos dicho. Si ahora nos acercamos, pues lo que vemos es que ha cambiado esa textura que le hemos dicho por esta de colorines. ¿De acuerdo? Bien, todo lo demás es coser y cantar. Nos ha creado también una Wind Zone. Cuando hemos hecho lo de Create Lighting, nos ha creado una Wind Zone. ¿Para qué? Para que se mueven los... No sé si lo ha hecho con el Create Lighting o no sé. Bueno, no importa. Es un dato que no importa. Lo importante es que la Wind Zone hará que se muevan los árboles. Voy a cerrar esto. Va a hacer que se muevan los árboles. Vamos a hacer una pequeña probadilla antes de cerrar. ¿Cuánto llevamos? Casi 20 minutos. No está nada mal. Bien, vamos a los First Person Controllers. Prefabs. FPS Control. Y voy a ponerlo por aquí. Que estas texturas me han gustado. Bueno, es igual. Por aquí. Que hay bastante vegetación para probarlo. Y lo voy a subir. Vamos a darle al Play. Vamos a maximizarlo en Play para que se vea en pantalla grande. Y podamos probarlo. No sé lo que tardará porque hay que cargar bastantes cosas, imagino. Bueno, voy a pausarlo. Vale, ya estamos. Como podéis ver, la Wind Zone hace que se mueva el pasto, ¿vale? La resolución del terreno estaba en 512. Por lo tanto, no esperéis grandes maravillas ni que se vean en 4K las texturas, ¿de acuerdo? Eso es lo que se optimice bastante nuestro juego. Los árboles también se mueven. ¿Veis los árboles? Se mueven con el viento. Eso le da realismo. Y aparte no es como en los primeros tutoriales que yo hacía, que atravesábamos los árboles. Esto ya es otro nivel. Ahí tenemos las texturas que le hemos reemplazado. El terreno procedural, no sé qué es ese ruido. Las piedrecitas, muy importante, las piedrecitas. Tenemos un juego, pues bueno, de la hostia. Bueno, un juego de la hostia. Un terreno de la hostia. Está bastante guapo. Bueno, espero que os haya gustado, ¿no? Y si queréis apoyar mi trabajo, suscribiros. Eso me va a apoyar bastante. Sé que a muchos os cuesta un poco, ¿no? Darle al like, suscribirse, parece que os cueste dinero. Pero bueno, estaréis apoyando mi trabajo en este caso, ¿vale? Os lo agradezco que hayáis visto este tutorial, que os hayáis entretenido un poco con lo que yo hago. Y que os haya servido pues para hacer vuestros juegos, ¿vale? Y bueno, pasarme vuestros juegos si hacéis algo y demás. Uniros, uniros al grupo, al grupo de Nodicube. Lo tenéis en la descripción del vídeo. Ahí podéis mostrar vuestros proyectos, charlar con la gente, conocer nuevos desarrolladores, etc. Lo que digo siempre. Bueno, un abrazo muy cálido a todo el mundo. Hasta la próxima.